La Cita Telefónica La Cita Telefónica La playa, un desierto para criterios europeos. Unos pocos muchachos nadan y juegan. Cuerpos negros o canela danzan en la arena. A lo lejos una familia, metropolitanos o alemanes, tristemente blancos y rubios. Organiza toallas, aceites bronceadores y bolsones. Dejamos irse las horas en el agua o la arena, incapaces de otra cosa, prolongando los rituales de las cremas y los cigarrillos. Todavía no sentimos montar los recuerdos, esa necesidad de inventariar el pasado que crece con la soledad y el hastío. Es precisamente lo contrario, bloquear toda referencia a las semanas precedentes, los encuentros en Delft, la noche en la granja de Erick. Si eso vuelve lo ahuyentamos, como a una bocanada de humo, el leve movimiento de la mano que aclara nuevamente el aire. Hay 2.000 bibliotecas populares en todo el país. Una está cerca de tu casa. Descúbrila. Argentina crece leyendo. Adelante. Ministro de la Tierra. Sí. No.